Bailete que mi compadre Que esa blanca es de parra Porre gorda, no Yo quiero un amor Que esa blanca compadre Porre gorda, no La gordita que me hace Si no les da compro compadre Se parando mal La gordita que me hace Si no les da compro compadre Se parando mal Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que se ha regado padre Por favor no es mal Yo quiero un amor Pero que se ha regado padre Por favor no es mal Camino y caminando Hasta llegar a me saclar En busca de Teresita Que no la podré encontrar Camino y caminando Hasta llegar a me saclar En busca de Teresita Que no la podré encontrar Y la Teresita Que no la estará Así no te encuentro Voy a regresar Que no te necesitas Que no la estará Así no te encuentro Voy a regresar ¡Suscríbete! 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 Teresita, loco, me voy a volver Yo mismo preguntaba ¿Qué yo sabía hacer? Si no puedo, Teresita Loco, me voy a volver Dime, Teresita ¿Dónde estará? Ay, no te encuentro Voy a regresar Dime, Teresita ¿Dónde estará? Ay, no te encuentro Voy a regresar Señores, damas y caballeros Ahí está su majestad El caballero de Lumbia El camino sacristán San Pedro Roja Y... Sustentado Y... 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 Y...